Hola, yo soy Geoffrey Liaga y esto es... ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver el amanecer? Si la respuesta es no porque eres un oso perezoso que le gusta dormir hasta tarde o porque eres un flojo de miña... Este video es para ti. Son exactamente las 4 y media de la mañana y estamos aquí en Larcomar buscando un lugar donde podamos grabar el amanecer. Así que acompáñame en este nuevo recorrido y disfrutemos juntos esta belleza de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 Chao